hola este es el tutorial de cómo tocar dos más por favor de segundo rosero la canción original está en el tono de fa sostenido menor si ponen el puente en el segundo traste tocarían como en mi menor entonces el punteo lo voy a hacer aquí en la guitarra para que todos lo puedan aprender empezamos en esta posición en el índice en el doceavo traste de la segunda cuerda y el dedo medio en el treceavo de la tercera cuerda hacemos este trino luego arrastramos la misma posición de dedos hasta el dedo índice en el noveno traste y el dedo medio en el perdón el dedo índice en el noveno traste de la segunda y el dedo medio en el décimo traste de la tercera eso repetimos dos veces luego saltamos para acá sería el dedo índice en el doceavo de la primera cuerda y el dedo medio en el catorceavo de la segunda regresamos hasta acá o arrastramos mejor dicho arrastramos hasta el noveno traste de la primera cuerda y el décimo traste de la segunda dos veces luego venimos para acá aquí venimos hasta el dedo anular en el catorce de la primera y el dedo medio en el catorce de la segunda luego hacemos con los dos dedos acá y luego hacemos un jalado jalamos el dedo pulgar y ya tenemos que tener puesto el dedo índice en el doceavo traste de la primera y luego subimos hasta el dedo anular quedaría en el catorce traste de la segunda cuerda el dedo medio en el catorce de la tercera luego venimos para acá sería el dedo índice en el doceavo de la segunda y el dedo medio en el treceavo de la tercera luego volvemos para acá el dedo anular en el catorce de la segunda y el dedo medio en el catorce de la tercera luego volvemos a esta posición otra vez y luego bajamos dos trastes perdón saltamos un traste quedaríamos con el dedo índice en el décimo traste de la segunda y el dedo medio en el onceavo de la tercera entonces sería hasta ahí sería ok vamos a hacerlo todo desde el principio eso es todo el punteo vamos a hacerlo a ver si se puede ver la mano derecha a ver entonces esta canción bueno es esto del punteo ahora el acompañamiento es un es en ritmo de rocola pero el movimiento el patrón de la mano derecha es igual que en bolero o bachata también creo que sería lo mismo entonces empezamos en entonces empieza la canción con este juego de bajos que sería desde el tercer traste de la sexta cuerda tocan el tercer traste de la sexta luego la quinta abierta luego la quinta en el primer traste luego la quinta en el segundo traste que sería la nota de B y empiezan en el acorde de B7 y empiezan ya el ritmo de rocola o bolero entonces el ritmo de bolero lo pueden ver en otro video creo que yo tengo también un video de bolero entonces después del B7 va un sol vuelven al B7 y acaban en mi menor entonces ese es el tutorial de dos más por favor de segundo rocero esta canción estaba en mi lista de espera por eso no he hecho otras peticiones que me han hecho y bueno próximamente seguiré cumpliéndolas gracias